El día de hoy me voy a poner insano para entrar al arsenal de armas sin la llave Lo atropello bien atropellado ¡Uh! ¡Uh! ¡Ejepa! ¡Ya estamos en el Free Fire! Amigos, ¿cómo andan el día de hoy? El día de hoy estoy aquí facherito haciendo un bailecito bien facherón ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! Y como pueden ver arriba, tengo diamantes Siete blindados me cuidan al frente El día de hoy recargué diamantes porque salió la nueva M10 evolutiva Que ya existe una ¡Petón! Pero esta, amigos, esta M10 nueva no tiene siete niveles, tiene ocho niveles O sea, véanla, está un poco simple pero está bonita, creo que está bonita Tiene lo mismo de siempre, ya saben, efectos de disparo Ahí el emotito que creo que está bueno porque dura, dura Hay emotes que duran muy poquito, evolutivo ¡No mames, qué asco! Y tenemos esto, amigos, que me da mucha curiosidad O sea, ¿en verdad sale un cucaracho enorme en la partida? ¿Qué? Ahorita la vamos a girar, deja tu like y suscríbete si te están gustando los videos de Free Fire ¡Claro que sí! Vamos a girar, vamos, vamos, rápido, rápido Ya se me hizo costumbre quitar las dos orillas, la de arriba y la de abajo Coméntame, ¿cuál es tu truco para que te salgan las cosas rápido? Vamos, eh, ojo No, 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 no Me quedé a uno Me quedé a uno Impresionante, amigos No, eso me dice que ya no me va a salir rápido Tengo miedo, amigos, tengo mucho miedo Vamos, vamos, vamos Ojo Se quitó la animación, ya no me pude emocionar Pura mierda, ya cuesta 100, amigos, ya cuesta 100, tengo miedo Tengo miedo, ¡vamos! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Con 100! ¡Ay, qué fea! ¡Con 100! ¡Vamos, amigos! A ver Y tenía puesta mi cámara porque andaba bailando Y ya no se vio cuando compré las cajas Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Pero bueno, amigos Ya me dieron unos cuantos fragmentos Vamos a subirla La subimos Amigos, qué caros los fragmentos Me salieron muy poquitos fragmentos Pero bueno, ya la tenemos a nivel 2 Vean eso, amigos Me puse un outfit fachero Ya saben, califícalo del 1 al 10 en los comentarios Creo que me veo muy épico, ¿eh? Creo que me veo bastante épico Y ahora sí ¿Entraremos al arsenal sin la llave? ¡Vamos a ello! ¡Venga, amigos! Ya estamos aquí listos, listos Me tiré aquí porque hay un arsenal cerca, amigos Y ya saben, vamos a tratar de entrar sin... ¡Abajo! ¡Pues come ese culo! ¡Vamos por él, amigos! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Venga, amigos! Creo que no traía fogatas No traía botiquines este compita No traigo club Porque para entrar al arsenal Se supone que necesitas a Santino ¡Cayó alguien! ¡Cayó alguien! ¡Vamos! Lo escuché Lo había escuchado Oigan, al parecer ya nadie vino aquí, ¿eh? Como que les di miedo, ¿no? Les di mucho miedo Ahora sí, amigos Ahora sí, miren Lo que tenemos que hacer Miren, vamos a poner la camioneta aquí Voy a poner... ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¿Por qué? What the fuck ¿Y este quién poronga es? Vamos a poner al Santino ahí Vamos a pegarle Con el carro ¡No, amigos! ¡No! Creo que el estafador Resultó estafado Me están esperando Me están esperando Bueno, avancemos Tengo cinco paredes ¿Es en serio? Tranquilo, hombre Tranquilo, tranquilo Tranquilo Amigos, al fin Tengo no sé cuántas partidas ya Buscando un jeep Y no me sale Y no me sale Y no me sale Pero al fin encontramos uno, amigos Al fin encontramos uno Muy bien ¡No! No, 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 no No lo voy a permitir ¡Vamos! No lo podía permitir, amigos Unos momentos después Lo siento, bro ¡No! 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 ¡Soy un pendejo inteligente! O sea, cuando me atropellan a mí Me atropellan como con 300 de vida Y ahora ya nada más le quité 100 de vida ¡Pito! Ahora sí ya vamos rápido al arsenal ¡Vámonos! ¡Sí, puro corrido a tu mano! ¡La habían catechado! Pongo a mi santino Manejo Lo atropello bien atropellado Ahí está ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Me pone arriba del carro Pero miren Estoy medio cuerpo ¡Vean! ¡Vean! ¡Me entró la cabeza! ¡Ay! ¡Qué mala palabra elegiste! No, amigos No Pero tengo otro método Ah, caray Eso sí me interesa, eh Ok, amigos Para este método Necesitamos paredes Necesitamos paredes glue Venga, venga, venga Necesitamos que cargue otra vez el ¡Uy, no! Vamos, bien, 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 bien Vamos a comprar paredes Vean eso, amigos Hay una M4 con tres chips Este método me lo enseñó mi novia Vamos a ver si funciona Sí Miren, se supone Que tenemos que poner aquí El santino Y le vamos a poner paredes Le vamos a poner paredes Ok ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Fue la ilusión De la vista ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Se ve adentro! ¡Veo adentro! Tengo que intentarlo de nuevo, amigos Tengo que intentarlo de nuevo ¡No! Encima hay alguien aquí en arriba Vamos a darle piso ¡No! ¡Eh! Ya estaba atrás del árbol Rápido, 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 rápido Ok Aquí pongo a mi santino Y ahora sí ¡Vamos! ¡Eh! ¿Nani? ¿Vieron eso? ¿Qué fue eso? Y el mago enmascarado Lo logró de nuevo Última oportunidad, amigos Esta es la última oportunidad Mira Vamos, vamos Bien, 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 bien ¡Uy! ¡Moneditas y paredes! No ¡Vamos! Nadie me va a quitar mi oportunidad No Miren, volvió Mientras me voy a aventar un sueñito ¿No? En lo que se recarga Santino Pues un sueñito Hasta mañana Hasta mañana, banda Seis hojas y media después Lo ponemos No la ponemos tan pegada Ok, ok ¡Vamos! ¡No! ¿Vieron eso? Como que sí quiso que entrara Y al final me hizo para atrás ¡Pinche gobierno! Venga, amigos Yo sé que esta es la buena Lo ponemos Vamos ¡No! ¡No, no! ¡No, no funciona! ¡No funciona! Nadie me dijo que esta escena era triste ¡Nadie! ¡Vamos! Pero hay alguien más Hay alguien más Porque alguien lo estaba granadeando ¡Vamos! A ver, a ver, a ver Tiene que traer Botiquines, botiquines, botiquines Miren, vamos a dejar esta lanzadera No, me espaldearon No, no, no Ni armamento sin llave Ni bulla ¡Ay, Drake sí se murió! ¡En serio! No, 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 no